España se ha teñido hoy demorado para conmemorar este atípico 8 de marzo. Movilizaciones con mascarillas y entre distancias de seguridad performan sin marchas virtuales. Han protagonizado este Día Internacional de la Mujer, marcado por las restricciones impuestas por la pandemia, con actos prohibidos en Madrid y con aforo reducido en el resto de comunidades autónomas. En Madrid se han sucedido continuas concentraciones pese a la prohibición. El derecho a la agrupación, que es lo que hemos hecho, es un derecho que no lo puede restringir ni siquiera un Estado de alerta, siempre que se cumplan con todas las medidas de seguridad. Pero también se han vivido momentos de tensión. En Valencia reivindicaban la igualdad de derechos para las mujeres. Y en Barcelona alzaban la voz por aquellas que ya no están y porque son las que más han sufrido durante la pandemia. Con este COVID se ha demostrado como las mujeres hemos puesto nuestros cuerpos. Hasta que no se consiga la igualdad real tenemos que seguir saliendo. Tenemos que aguantar comportamientos que nos vienen dados por nuestro género y no podemos permitirlo. Bajo el mismo lema se manifestaban en Mérida y lo hacían así, con una caravana de coches que ha recorrido las calles de la ciudad. Queremos visibilizar la lucha de todos los días concentrada en este día. Para reivindicar que hay muchos logros, muchos derechos que todavía tenemos que ganar y muchos privilegios que tienen que acabar. Siempre se espera de nosotras que los cuidados sean todo cosa nuestra y en este caso la pandemia la carga ha sido doble, por eso. Cientos de concentraciones que se han sucedido por todo el mapa español, en el que hombres y mujeres han alzado sus voces para pedir el fin de la violencia machista y de la brecha de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!